Bienvenidos, bienvenidas. Resolver el polinomio con fracciones. Observemos, tenemos 1, 2 y 3 términos. Todos son fracciones. Entonces vamos a decir lo siguiente. Digamos que esta es la parte A y esta es la parte B y esta es la parte C. Vamos a resolverlo por partes. Si lo podemos simplificar cada parte, mucho mejor. Entonces 2 y 15 no lo podemos simplificar, pero como este es un producto, mitad 1, mitad 2, quinta 1, quinta 3. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 1 por 1, la parte A, 1 en el numerador, 3 por 2, 6. El denominador de la parte A. Analicemos la parte P. No podemos simplificar este y este con este tampoco. Vamos a sacar un común denominador. Entonces, multiplicamos los denominadores, 4 por 5, 20. ¿Sí? Y multiplicamos en cruz. Los del puntico, 15, más, porque lo está indicando la expresión, y los de la rayita, 4 por 3, 12. ¿Qué me quedó? 27 partido 20. Solución de la parte B, solución parcial. Y para la parte C, vamos a decir, esto es una división. Escribámosla de esta forma. 1 partido 9, para que visualicemos. 2 partido 3. Escribirlo de esta manera equivale a tenerlo de esta. Entonces multiplicamos los extremos, los del puntico, y me da el numerador, y multiplicamos los medios, que son los más cercanos, me da el denominador. Simplificamos. Podemos simplificar, tercera, 1, tercera, 3. ¿Qué me quedó? 1 por 1, 1 en el numerador, 3 por 2, 6 en el denominador. Entonces, ahora sí decimos, se convierte el ejercicio en A más B menos C. ¿Quién es A? Un sexto. ¿Quién es B? 27 partido 20. No lo podemos simplificar. ¿Y quién es C? Menos un sexto. De una manera desprevenida, la persona que va a hacer, va a sacar un común denominador. Pero si observamos, aquí tenemos un sexto posible. Sería esta. Solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Pas��. ... ...